Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Vendaño y en el vídeo de hoy vamos a hacer ejercicios de relajación para antes de cantar. Vamos a abarcar más que nada hombros, cuello, mandíbula, lengua y vamos a hacer ejercicios muy simples que deberíamos hacerlos como rutina diariamente para poder estar más conectados con nuestro instrumento, para ganar flexibilidad, especialmente en la lengua. Así que vamos a ir abarcando poco a poco cada parte y esto también lo pueden adaptar como una rutina diaria no solo para cantar sino para la vida porque está bueno relajar, está bueno conectar con la respiración y pueden hacerlo antes de cantar y después de cantar, si es necesario porque quizás terminamos la práctica o la clase con un poquito de tensión extra, entonces hacerlo después también puede sumarnos. Así que vamos a empezar, vamos a empezar primero con los hombros. La idea es conectarnos no solamente con nuestra relajación sino con todo nuestro cuerpo, así que yo en este momento estoy sentada para que sea más práctico el vídeo pero lo pueden hacer de pie. La idea es que ya presten atención desde el momento en que están de pie o sentados de tener una columna vertebral recta, de estar bien posicionados si están parados de tener bien pierna derecha e izquierda, bien en eje el cuerpo para que estén balanceados y no estén de costadete. Entonces voy a empezar con hombros, con la famosa rotación de hombros, si? Me voy a correr un poquito aquí, acá. Entonces cuando yo hago rotación de hombros, que esto es algo que uno lo hace habitualmente la idea es conectarlo con mi respiración, si? Por ejemplo voy a inspirar y voy a hacer cuatro rotaciones estoy tirando ahora pequeñas series, pueden quedarse un poquito más, un poquito menos según lo que necesita el cuerpo, empiecen a sentir y a conectarse con lo que les está pidiendo el cuerpo pero voy a conectarlo también con mi respiración, o sea que voy a inspirar y voy a exhalar o lo puedo hacer todo por nariz y lo voy a hacer cada vez más amplio, más grande es como si tuviera un lapicito en la punta del hombro y quisiera dibujar un perfecto círculo con mi hombro, si? Entonces traten de imaginar y de sentir y de conectarse con el movimiento que no solamente es girar el hombro sino también que se va abriendo el pecho se va estirando todo el cuerpo, traten de no balancearse con todo el movimiento solamente vamos a mover hombros hacia atrás y hombros hacia adelante si? también lo mismo, pero esta vez voy a profundizar en este movimiento o sea la idea es hacerlo a conciencia, tal vez son poquitas veces pero bien hecho el movimiento si? entonces siguiente ejercicio después de haber rotado hacia atrás y hacia adelante vamos a pasar a hacer el que me importa el que me importa es subir los hombros bien arriba tratando de pegarlos a los oídos pero traten de solamente que sean los hombros, si? o sea subo, inspiro profundo y suelto esto de pie es mejor todavía porque puedo descargar subo, 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 subo y descargo esto también pueden hacerlo unas de 3 a 5 veces como mínimo como para poder conectar con los hombros y empezar a ayudar también a tener una postura más recta, si? empezar a abrir pecho, abrir hombros y conectarnos desde allí seguimos ahora adelante con el cuello quien no tiene tensión en el cuello vamos a empezar entonces mirando de lado a lado cada hombro, si? puedo hacer por ejemplo una inspiración hacia la derecha y una exhalación hacia la izquierda inspiro y exhalo o lo puedo hacer un poquito más rápido con estos ejercicios lo mejor es que sean lentos pausados, conectados con la respiración para no marearnos porque a veces al hacer movimientos rápidos con el cuello hay que tener cuidado de no hacer algún mal movimiento, si? la idea es como les dije antes mover solamente el cuello y no el resto del cuerpo, si? porque si no, no estamos haciendo bien el estiramiento, si? cuello hacia un lado cuello hacia el otro hacia un lado y hacia el otro luego vamos a hacer ejercicios de puede ser desde la mitad desde donde estoy mirando hacia abajo o sea desde aquí si? si hay problemas de cervicales y eso con mucho cuidado y si se animan pueden hacerlo un poquito más desde arriba hacia abajo conecten con la respiración siempre resérvense para mí es lo mejor hacer hasta un movimiento controlado y no hacia el fondo donde podemos perjudicarnos, si? busquen ustedes también hasta donde está el ejercicio hecho sin dolor si hay dolor, si hay tensión presten atención de no excederse bien, entonces hicimos a los costados hicimos el sí si? ahí ahora voy a llevar esta orejita, la oreja derecha hacia el hombro, si? hacia el hombro derecho o sea que no va a ir el hombro hacia la oreja sino la orejita con esto me puedo ayudar con una mano si? para hacer que todavía se haga más amplio se estire un poquito más este músculo, si? y cuidado de no irse, si? de no acompañar con el otro hombro traten de mantenerse rectos y que sea el cuello el que trabaje esto puede resultar doloroso, si? hay personas que tienen mucha más flexibilidad y pueden llegar a tocarse el hombro con el oído y otros quizás está un poquito más acortado pero bueno, no importa el movimiento aunque sea chiquito, pero que sea inspiro, exhalo relajo puedo luego hacer nuevamente este movimiento y después llevo la mano detrás de la oreja y miro como en diagonal hacia el piso y aquí voy a sentir más atrás la tensión si? el estiramiento y también respiro un ratito y exhalo, si? lo hacemos del otro lado si está bien hecha la sensación es que se empieza a relajar un costado y como que se empieza a volver más flexible así que lo tenemos que hacer del otro lado también de manera que se nos estire el cuerpo de ambos lados entonces recuerden de observarse frente a un espejo yo mientras hablo a la cámara tengo el espejito retrovisor y me puedo ver pero si no, véanse en un espejo por las dudas porque a veces creemos que están haciendo bien el ejercicio y perdimos el eje entonces acompañen cada movimiento con la respiración y relajo denle tiempo a cada ejercicio yo ahora en este video estoy tratando de guiarlos y la idea es que si bien lo estamos haciendo juntos también se den tiempo después a armar sus rutinas y bueno quiero estar un buen rato con el cuello bien hay una página que no me quiero olvidar de mencionar que es fisio online que realmente me sirve muchísimo si bien estos ejercicios lo he aprendido durante muchísimos años de carrera y también de hacer actividad física yoga, pilates, gimnasia en esta página encontré una serie de ejercicios de automasaje muy interesantes se los dejo como un comentario aparte porque la verdad que me parece un material muy bueno para complementar porque aparte está hecho por profesionales y entonces el tema está bien en profundidad muy bien vamos a hacer entonces ahora una semirotación lo que voy a hacer no quiero golpear el micrófono es llevar la pera al pecho bien pegadita y sin que se despegue va a ir de un lado al otro entonces voy a tratar de hacerlo aquí llevo la pera al pecho trato de no tocar el micrófono y voy de un lado al otro el truco sería no despegar la pera del pecho yo en este caso como puede impactar un poquito en el mic estoy separándolo un poquito pero la idea es que esté bien pegadito bien pegadito y puedo sentir como me hace crack, 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 crack cada articulación muy bien a este ejercicio lo pueden complementar con una rotación completa o cuidado cuando vayan hacia la parte de atrás cuando giran hacia atrás pueden quedarse aquí a mitad de camino o si ustedes les da la flexibilidad y conocen bien su cuerpo llevarlo hacia atrás eso depende de la recomendación de cada médico y la experiencia de ustedes con sus cuellos si no es mejor algo más tranqui que llevar directamente hacia atrás muy bien entonces ya empezamos a encarar hombros cuello y llega el momento de unos masajitos para garganta mandíbula y lengua bien vamos a empezar digamos las maniobras que se hacen aquí vamos a utilizar mucho nuestras manos y la presión la vamos a hacer nosotros así que tiene que ser algo profundo suave pero no que nos está matando de dolor es acompañar lentamente el movimiento para sentir al cuello y los músculos vamos a empezar aquí justo detrás de las orejitas donde comienza la mandíbula con dos dedos y voy a acompañar el movimiento hasta la manzanita huesito y oides aquí lo acompaño con un pequeño movimiento con la cabecita hacia arriba con la mirada hacia arriba para que sea un poquito más profundo pero es que las sensaciones que estoy estirando estiro 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 inspiro y lo hago lento y pausado y consciente porque estoy tocando mi instrumento y lo voy a hacer con mucho amor y cuidado si pueden hacerlo unas cuantas veces conecten con esta parte otra parte fundamental va a ser desde el mentón hacia abajo esto lo lo tienen que sentir ustedes si es un ejercicio bastante relajante puede hacer masajitos alrededor de mi laringe bajando suavemente si haciendo movimientos circulares con mucho cuidado sintiendo que está flexible despacito muy bien para ejercicios alrededor del cuello hay un montón yo les voy a mostrar los que más uso la realidad es que antes de empezar la clase está bueno hacer ejercitación y no siempre da el tiempo para hacer todo en profundidad pero aprovechen este video y si pueden síganme para ir conociendo más al instrumento que tenemos y todo lo que compone este instrumento hay uno más que quiero sumar que es este músculo de aquí el esternocleideo mastoideo espero pronunciarlo muy bien que es como una especie de tendón que se ve es un musculito bien largo que está de cada lado entonces la mejor manera de masajearlo es poniéndome de costadito y lo puedo acompañar con las dos manos desde allí hasta el final de mi cuello de un lado y del otro ahora lo estoy haciendo un poquito más rápido pero ustedes pueden darse el tiempo que necesiten y ya vamos sintiendo este suele sentirse la tensión aquí alrededor bueno revisen donde están esas tensiones y respiren respiren y conecten si vayan relajando ahora vamos a hacer otro ejercicio que me gusta mucho que es cuando hay tensión en mandíbula en la lengua se siente por lo general justo por acá abajo debajo de la pera donde empieza el huequito ¿sí? suele haber muchas veces una lengua tensa o el sonido engolado se siente fácil o está duro entonces vamos a trabajar esa zona con la yema de los dedos y lo que voy a hacer es comenzar desde ahí hacia atrás y voy a ayudar a que este movimiento me relaje me haga consciente de esta parte que suele ser una zona de mucha tensión y relajar la lengua es fundamental para cantar bien y suele ser uno de los grandes problemas de los cantantes la lengua tensa también podemos recorrer alrededor de nuestras mandíbulas ¿sí? de los dos costaditos hacia arriba y la idea es también que ustedes vayan explorando ¿no? a dónde se sienten más cómodos dónde hay tensión dónde se quieren quedar un ratito más y por último vamos a hacer algunos ejercicios más en la cara y alrededor de la mandíbula vamos a pueden hacer movimientos circulares alrededor de toda la cara de la sien de la frente ¿sí? esto es algo muy instintivo cuando nos da la cabeza hacemos esto es algo que necesitamos aquí y vamos a ir conectándonos con la cara con todos los músculos que hay ahí por ejemplo esto es muy bueno para las mandíbulas tensas arranca desde los huequitos de oh todo lo que era pretujado cuando vea este video voy a morir de risa desde el huequito que hay aquí en cada orejita hacia el centro esto puede resultar doloroso puede pasar ¿sí? y un poquito más abajo también esto también denle un ratito varias pasaditas si raspa pónganse un poquito de crema algo que les ayude a trabajar más para mí es mejor así acá a veces puede haber bastante tensión y llegamos a la lengua si esto fue gracioso lo que sí va a ser más gracioso porque vamos a estirar nuestra lengua y darle flexibilidad es algo fundamental así que lo que voy a empezar a hacer es primero abrir y cerrar la boca ¿sí? suavemente abro cierro empiecen a sentir estos huequitos ¿sí? puedo estirar toda la cara o sea hacer ¿sí? vayan de a poco con cuidado y después vamos a empezar a sacar la lengua o sea que voy a abrir bien grande y voy a sacar la lengua bien afuera y va adentro puedo dejarla un ratito afuera un ratito más y va adentro ¿sí? repítanlo varias veces también pueden hacer la variante de lengua hacia un lado y hacia el otro o sea cuanto más profundo puede más sentirse la tensión si hay entonces denle tiempo denle tiempo trabajen con la lengua otro ejercicio si no quieren sacar la lengua afuera es con la boca cerrada la idea es repasar con la lengua la cara de adelante de los dientes y la de atrás tanto de arriba como de abajo se vería algo así ahí pasé por adelante y por atrás de mis dientes superiores con boca cerrada y lo puedo hacer y lo puedo hacer también debajo llévenlo bien al fondo en las muelas de atrás hacer estos movimientos son bastante interesantes otro ejercicio puede ser el masticar como si tuviéramos un chicle o un caramelo nos vamos conectando con toda la cara si y también para ir cerrando esta serie de ejercicios vamos a practicar un poquito con los labios hacer esta vibración con los labios le podemos poner sonidos podemos vocalizar y ya vamos activando nuestro sonido y preparándonos para cantar así que con esta serie que es un paneo de cada parte del cuerpo pero después pueden profundizar si quieren en alguno de estos están listos después para empezar a cantar en un estado mucho más relajados enfocados conectados porque es importante que sientan lo que está pasando adentro que puedan detectar si la lengua está tensa si estoy trabando la mandíbula si se va para adelante si se me caen los hombros o me desarmo es importante tener conciencia mientras canto y si eso pasa reacomodarme relajar donde hay tensión si conectarnos conectarnos para aprender muy bien si este video te pareció útil te sirvió y te relajó dale un like y compartilo y si no estás suscrito al canal por favor te invito que lo hagas nos encontramos en Instagram y en Facebook con Cantalírico y si tenés ganas de aprender a cantar mejorar tu técnica vocal conocer más del canto lírico puedes encontrar la información en www.cantalirico.com.ar muchas gracias por la práctica de hoy nos vemos la semana que viene hasta luego saludos musicales chao chao gracias 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 gracias